Este es el vero vero press Y arriba guerrero compadre, Dios la guapa, la guapa guerrero pues Y nos vamos, Santa María Oslan, Salina y Guachupil compadre, Fresno, Chayet pues Padre California Barbicompa, Claudio Mendoza Bartol Escoba, Chiñón, Peras Cabo de Jutla, Coyote Azul Y echen las duele, Peras San Miguel Pérez Cabo de Jutla, Coyote Azul San Miguel Pérez Cabo de Jutla, Martínez, San Barco de la Flor Y ese es el vero vero que me ocupare El mundial es a Martí, Peras Cabo de Jutla, Martínez, San Francisco Gracias.